Vale, me voy de este nivel para no volver jamás. Creo que lo tengo todo, ¿verdad? Lo tengo todo, ¿verdad? En este nivel puedo... Vale, el nivel de la nieve se ha acabado. Puedo despedirme de las físicas de deslizamientos turbios. Y... Creo que la foca no la tendré que usar para nada más. Así que probablemente no hace falta volver aquí para nada. Espero. No sé, hay una llave que no he podido entrar. Y tengo todos los poderes. A lo mejor le tenía que tirar. Va, da igual, paso de la llave. Si veo que es una cosa que se puede conseguir, volveré a este nivel. Pero me gustaría no hacerlo, madre mía. Así que hasta para coger la vida, las pasos putas. Alguna forma de ampliar el límite de objetos que puedes llevar estaría bien, porque... Pensaba que con 50 plumas rojas habría de sobra, pero no. No, no habría de sobra para nada. Voy a volver a ver a los chiquillos solamente porque soy yo ya más su padre que él. Míralo, míralo. Nada más que has vuelto y estás sobando la mona. Desgraciado. Ojalá estos chiquillos estuvieran quietos. El viejo buggy necesita algo de eso. Tu padre, padre irresponsable. Verdad. Falta de respeto. Me voy. Esta gente está como una puta cabra. Yo no quiero saber nada. Voy a llamar a los servicios sociales, como se ponga tonto el oso este. Es evidente que esos chiquillos están desatendidos. Son hiperactivos. Hay que tenerlos vigilados. Y el padre pasa de todo. Vamos. Les ha abandonado, sabe Dios, cuánto tiempo. Con promesas de regalos. Y los ha dejado ahí a su suerte. ¿Cómo volvía el desierto por atrás, no? Y los osos no han abierto los regalos, no. Pero no es el hecho del regalo. Es el significado. Son suéter. O sea, son suéteres y bufandas y calcetines. Son regalos de mierda. Pero es la ilusión del regalo lo que importa. No necesitan abrirlos. En cuanto abran los regalos se van a decepcionar. Por eso no los abren, porque los chiquillos ya lo saben. Los chiquillos ya saben que son regalos de mierda. Por eso no abren los regalos. Yo creo que la... Deja de volar Kazooie, que no tenemos tiempo para volar. Se me van a quitar las botas. Y me voy a quemar ligeramente esos saltos. ¡Tú! Te crees muy listo, ¿no? Al final me he quemado. ¿Estás contento? Hay algo detrás. Siempre hay algo detrás. Pero ¿por qué tienes que ser tú la que esté detrás? No te esperaba. No, no, no. Venga, ¿qué quieres? Sé rápida. El mejor amigo... La mejor amiga de Grunti en la escuela de brujas era... La fea Sweet... Era algo sudorosa. No lo he leído. Creo que ahora lo repite, así que lo puedo volver a leer. Cuando se relaja, ella usualmente lee... Wartigir's Weekly. La revista... Chicas... Wartigir's... No tengo ni repajolera idea. Es un adjetivo que no he oído en mi vida. No sé qué significa. Ahí no, no, no... No lo voy a protroducir. Mientras bebe un vaso de su favorita... Vale, sí, tengo... O que le gusta de ver... Era algo de gusano. Espérate que lo repita. Su mejor amiga era... Ah, la sudorosa Betty. Este ya lo hemos leído antes. Como se pasa tan rápido la mierda esta... Ahora lo estoy pasando yo rápido a posta, pero... Pues solamente se pasa rápido. Vale, zumo... Zumo... Zumo de gusano frío. O frío zumo de gusano. Vale. Hemos vuelto al desierto. Y... Oh, Dios. El poder este va a molar un huevo. El poder este va a ser la clave. Correr rápido para... Cuando entras a un nivel... Esto es para volar nada más. No hay nada más en los árboles. Para correr el nivel esto va a ser la polla. Y la canción siempre mola. Ha, me vas a pillar tú ahora, mano. ¿Dónde voy? Tengo toda esta velocidad y no sé qué hacer con ella. Buenos días, escarabajo volador. ¿Puedo ir a algún sitio mientras estoy así? ¡Eh, eh, eh! Esto... ¿Desde cuándo está abierto? ¿Y por qué estás aquí metido? No se puede ir a ningún sitio con esto. Vale, un yinjo menos. Esto lo puedo... Esto está activado. No, se ha desactivado por salir del nivel. Vale. Eso me interesa. Y muchas otras cosas. No sé a dónde ir. A ver, eso... Oh, Dios. El perro sí está vivo también. ¿Tú por qué estás vivo? Si te pego pasa algo. Si te tiro huevos pasa algo. Oh, Dios. Se mueve. Ahora se pinta de que tirarle huevos. Tiene la boca ligeramente abierta. Muy rico, ¿eh? Me falta educación. Vale, ha sacado una pirámide. ¿La mano de la pieza? ¡Ah, sí! Es verdad. Pero tengo lo de correr. Con lo de correr tal vez pueda ser más rápido que se esconda la mano esa. Pero si me agarra no sé yo si va a ser divertido eso. Vamos a ir por el borde. A ver, ahí hay una cosa para volar. Que no creo que me lo... A ver, tú. Oh, oh. Vale, creo que sí que voy a tener que utilizar esto ya. No quería, pero lo voy a tener que utilizar. Hola. No, no te rices. Oh, Dios. Planea. Fresquísimo. A ver. Voy a coger esto. Ya que está aquí, lo voy a coger. Qué bien lo cojo. Cuando suba la pirámide ya lo cogeré. ¿Dónde está...? Ahí. Tú. Así al azar. No te ha dado ninguna. Pues otra vez. Dios. Demasiado al azar. A ver. Es como Goofy. ¿Por qué está Goofy Tutankamón en... En este nivel? Vale. Y aparece otro en otro sitio. Vale. Este nivel por ahora parece más pequeño que el otro. Aunque un poco más peligroso con el... Con la arena esta caliente. Y sus mini plataformas. Y la... Oh, Dios santo. Hola. Oye. ¿Por qué estás...? Qué cabrón. No te quedes parado. Abre la boca solo cuando le apetece. Bien. Vale. He acertado de casualidad, pero he acertado. Que es lo que importa. ¿Me vas a sacar la pirámide ya? Bien. Muchas gracias. ¿Y yo? ¡Machos! Puto Goofy. Como mola. El único personaje de Disney que me gusta. Probablemente. A lo mejor hay algún otro por ahí, pero... Goofy... Goofy es el mejor. Hasta que se inventaba lo de la tropa Goofy con una mierda. Bueno, era regular. No era memorable. A mí no sé. Se inventaron una mujer y un chiquillo y estaba todo muy fuera de lugar. Voy a coger esto de aquí. Y ya, pa' dentro. Soy el king... Culo de arena. Ha dicho algo de su tumba y que me vaya de aquí. Estará maldita o algo. Todas las tumbas estas están malditas siempre. Ah, es un laberinto, ¿no? Es un laber... Has decidido no escuchar mi aviso, así que prepárate para correr. Mira. Hablando de correr, tengo unas zapatillas nuevas que me ayudan a eso, pero... Tengo que encontrarlas usualmente. Por aquí no es. Corre, como no has corrió en tu vida, pollo. Hay momias también. Estoy cogiendo los mejores sitios. Voy a coger la vida porque probablemente me maten aquí. No, por ahí no es. He cogido todos los mejores gemelos. Apártate. Estás en medio. Sigues en medio. No te has movido. Vale, gracias. Y no hay zapatillas aquí. Dios santo. La cámara no ayuda. Nueve. Ocho. Dios santo. No voy a llegar. No. Creo que era por ahí. Uh, ahí hay algo. Oh, no. Oh. Hay un techo. No debería aplastarme. Bueno, hemos vuelto al principio del nivel. Con una vida menos. Menos mal que he cogido la vida esa. Puedo volver a intentarlo gratuitamente. He cogido todos los peores caminos. Me he equivocado en todos los cruces. Estúpida mano. Quita mano. No quiero nada. ¿Dónde estaba la otra mano? La que hay que correr contra ella. Ah, ahí hay otra vida. ¿Puedo entrar a la pirámide? Forma de perro. Lo intento, pero parece cerrada. Vale, aquí puedo volar. Lo cual es bueno. Y aquí arriba... Hmm, hay un tótem. ¿Por qué estás vivo? Porque es una pirámide que está viva. Vale. Un tótem fuera. Me gustaría ver qué hay abajo. No parece que haya nada. Ah, esta es la entrada. ¿Hay alguna forma de activar esto? Tendré que... Voy a... He muerto. Me habrán reinici... Oh, no, 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 no. Ah, au. Me habrán reiniciado el botón de lo que tenía que pasar volando otra vez. Aquí hay una alfombra. Cámara. Cámara. Que le den. Quiero ver. Esa alfombra me lleva al camello. Voy a ver qué quiere el camello por última vez. Alfombra. Alfombra. Ahí viene, mía. Qué bien. Y parece que su lugar de parada es... Ahí. No desapareces tú. No vale. No. No me cambiéis la forma de la que funcionan las alfombras. Me acostumbro. Y no espero que... Pensaba que iba a desaparecer. Ya volverá. No tiene nada mejor. Mira la cámara. Es que te lo juro. No, no. Míralo. De repente está en la otra mitad. Sin pausa ninguna. Vale. Vamos para allá. Ah, también se puede ir desde aquí que era más fácil. A ver. Quiero tus notas musicales y luego ya hablamos de negocios. Hola, ¿qué quieres? ¿Estás aquí por algo? ¿Puedo abusar de ti otra vez? ¡Ja! Gracias. Va. Eso es. Me voy de este desierto a encontrar algo de paz y armonía. Vale. Pues hasta luego. Dios santo. No sabe que podías andar así. Creo que ni siquiera Kazooie puede andar así. No. Kazooie se cae. Cosa que no debería haber demostrado. Pero bueno. No pasa nada. Vida. Vida. ¿Dónde demonios consigo vida? Tendré que matar enemigos. ¡Ah! Tendré que matarlos mejor antes de que me peguen ellos a mí. Ahí está la mano. Y por ahí no puedo correr. Supongo que hasta no que me transforme. Pero no he visto dónde te puedes transformar aquí. No, 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 no. Vale, bien. Vale. Aquí puedo... Con esto puedo conseguir las notas que había ahí abajo. Voy a hacerlo lo primero. Voy a conseguir las notas que había aquí abajo. Y luego intentar hacer la carrera contra el... O sea, coger la nota musical antes de que cierre la mano. Corre, corre, corre. Está medio justo, eh. Banjo. No sé por qué... Vale, bien. No sé por qué se destransforma, pero vuelve a ser Banjo. Se está montado en Kazooie. Esperaba que se seguir en Kazooie. La verdad, el dromedario, además de ir más... Además de ir más cómodo, seguro que tiene que ser mejor. Las abejas no tienen buena pinta. Además de que son bidimensionales totalmente. Son trozos de papel. No piquéis, no piquéis. Vienen a picarme. Oh, oh. Cuidado. Ah, que falló. Oh, vale. Ya está esto aquí. Ah, no sé por qué pensaba que las botas me iban a hacer inmune a eso. A ver, tú no me has visto. No estoy. No hay nadie aquí. Joder, pringao. No, ya... He tenido cientos de años. Pero, no sé. Que ya la ha tenido por cientos de años. O cien años. O mil años. Quiero decir. Miles de años. La pieza. Pero bueno, se la he robado lo cual es bueno. Ah, no sé qué hacer. Esa pirámide entré y me mataron. Debería volver a intentar entrar. Y lo de volar lo he perdido de vista. ¿Dónde demonios? A ver. Me voy a la pirámide del medio. No sé qué más hacer porque estas fuerzas están cerradas. Y no sé cómo abrirlas. Tiene que haber algún interruptor o alguna cosa que hacer para que se abra. Voy a intentar esto una última vez. Bueno. El King... Vale. Vuelvete o... 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 Joder. O tem... O sea, o enfrentarte a las consecuencias. Básicamente me ha dicho. Pues el King Sandibut. Que sería como culo arenoso. Lo cual es un hombre de mierda. Literalmente. Golismea, golismea. Por aquí llegué la otra vez. Y creo que es por el... Creo que tengo que dar la vuelta por aquí tal vez. El camino más largo siempre es la respuesta. Por aquí ya he estado, ¿no? Me he perdido. No hay nada. No hay ninguna vida o algo para... Solventar mi fracaso un poco. Nada. He vuelto. He dado toda la vuelta. Y aquí era un sitio cerrado. No. Vale. He hecho mal. Tiene que haber algún bug. Voy a intentar saltar para arriba. No, no llego. Hasta ahí todas mis ideas. ¿Pase antes por ahí de verdad? Las notas te guían, pero las notas ya las he cogido. Las notas he cogido casi todas las que había. He vuelto a... Ah, me van a volver a hacer... Menos mal que están aquí las zapatillas. Me van a hacer volver para allá. Vamos, Nike. Oh, Dios. Corre. Paso. Paso. Por aquí no era. Oh, no, no, no. No te caigas. Si hubiera alguna forma de entrar con las zapatillas, estaría muy bien. A ver, al principio es hacia la izquierda, seguro. Aquí llegaba hacia donde estaba la momia esa. Que va a hacer el sitio correcto. ¿Por qué poner una momia si no va a ser para super molestar? Y por aquí, creo que por aquí no es. Momia, no has visto nada. Aquí no hay nadie. Vengo a venderte un seguro. Creo que es por aquí. Creo que es por ahí. Dime que es por aquí. Por Dios, juego. Ya no vale esto. He vuelto a la entrada. No, eso está cerrado. Pero parecería la entrada. Me he perdido. No, no. En el sentido de la orientación, menos cinco. La vida la necesito. Porque la mamia... Tiene que haber alguna... ¿Viste la nota? No, no he visto la nota. ¿Qué nota? Estoy corriendo sin rumbo. No he visto ninguna nota. Y no la voy a ver a este ritmo. Otro intento. Quiero superar ese puzzle, ¿no? El puzzle no me va a superar a mí. Aunque bueno, más que un puzzle, es un laberinto. Es un poco... Prueba-error. Es un poco tener suerte o no tener suerte. En la primera vez. Es un poco injusto. A pesar de que te lo sepas de memoria. ¿Que quién se aprende un laberinto de memoria? Bastante gente, seguro. Hay speedrun de estos. Evidentemente se los abrazan a mucha gente, pero... Sí que tengo las botas. Corre, botas. Corre. Coro con las botas. Se me han gastado justo. No me sirven de nada las botas. No era para la derecha. Eso estaba claro. A ver por aquí. Ir por el exterior no vale. A ver qué pasa por el medio. En algún momento. Eso está claro. Ahí hay una pared, ¿verdad? Aquí hay una pared. Aquí hay... Oh, hola. Ya que por lo menos no voy a ir con las manos vacías. Vale. Un Jiggy gratuito. Después fuera. Ahora busca. Sigue buscando. Por aquí no he ido nunca. Por aquí no he ido. La veo la salida. Ya está. Joder. En el medio hay una intersección de cuatro caminos. He ido por los tres, que no son. Oh no, él os ha sobrevivido. Va hacia la reliquia... La antigua reliquia del rey. Y tanto que voy hacia la reliquia del rey. Oh, la tumba del rey. Y también hay un Jinjo por aquí, que lo oigo. Vale. ¿Jinjo? No, pero casi. Jinjo, te estoy oyendo, pero ¿dónde estás? No, Jardín. Vale. Faltan dos Jinjos. Ábreme otra vez, anda. No seas mal educado. Me encierran, me encierran, me encierran, me encierran, me encierran, me encierran. No, qué lástima. Hubiera sido un efecto bueno así. Ah, pues ahora te encerramos, jodete. Y hemos salido por... La puerta de Kazooie, que no sabía que existía, que está justo detrás. ¡Esos son salidas! Es una de verdad, la pieza está maldita, está en la tumba del rey. Vamos a morir todos. Entonces la puerta de Kazooie esta también será una salida. O sea que a lo mejor en el otro lado hay una entrada. No. Es una entrada, tiene que ser una entrada. Que sea puerta de Kazooie no significa nada. Vale, tenemos que volar de una vez. Ahora, ¿cómo? No lo sé. Ah, por aquí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Vale, la puerta de la estrella es mentira. Hay que entrar por arriba y hay que correr para ello. Corre, no pierdas el tiempo. ¡Ah! Vale, voy a perder el tiempo. Lo voy a intentar hacer dos veces. Coger las piezas que haya por aquí para no tener que cogerlas después. Y luego hay que entrar. No hay forma humana de que llegue arriba. De todas formas, con este tiempo, ¿eh? Que te dan. Necesito las botas. Necesito las zapatillas de seguro. No puedes vencer la carrera de Grunti hasta que encuentres unos pies más rápidos. Evidentemente necesito esas botas que están ahí. Vale, bueno, sencillo. Voy a coger la vida solo por si hay algún puzzle que me mata. No hay forma humana de que no se ha dado el tiempo. A ver. Vamos a hacerlo bien. Ahora. ¿Llego arriba? No, no me hace falta llegar arriba. Tengo que activar el botón. corre pies quita el vídeo, el tiempo está no vale, el tiempo está pasando mientras veo la animación aunque bueno esto está pensado para que pueda llegar, así que corre va a ir justo, justo si no se me gastan las zapatillas vamos gasta la suela, quema la suela ahí está pensado para hacerlo no no acabas de hacer lo que acabas de hacer que cabrones menudo tongazo menudo tongazo bueno, yo no voy a terminar esto hasta que no consiga eso me acaban de robar esa pieza o lo que hay ahí dentro de las manos no quiero ver la animación otra vez vamos, vamos, vamos vamos, conseguiré seguramente esta pieza o lo que hay ahí dentro y cortaré aquí no vamos a poder terminar este mundo como ya anticipé los mundos cada vez se vuelven más y más largos así que no me va a dar tiempo a terminarlos no me hagas un no, 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 no no había llegado el contador a cero cuando ya estaba ahí dentro increíble aún quedaba un segundo cuando ya estaba en el agujero pero empieza a cerrar la trampilla antes de tiempo esto es publicidad engañosa estar no pasa la animación a ver, concentración momento serio recorta en las esquinas como puedas uf, uf, uf casi la cago no, me van a cerrar en la boca otra vez menos mal joder que cabrón hay que ser mala persona ya te digo wow la mejor recompensa de mi vida vale como bajo el agua puedo bucear hace tanto que no buceo que ya no recordaba aunque no me quejó hola cara de super mario supongo muy parecida es son momias subacuáticas quien se le diga vale, eso baja el agua interesante nuevas mecánicas ahí tengo que poder bucear para algo vale voy a robaros todo lo que tenéis por aquí tirado no os importa verdad claro que nos importa voy a comprobar ahora una cosa también y tengo que darle a esos dos ojos me vais a dejar en paz has hecho yo algo no pero ya está nada más que robaros lo que es vuestro pero quiero probar una cosa vale, puedo matarlos con invencibilidad eso va a venir bien luego poder matar a la momia del puzzle esa no hay que no hay que aplastar esto increíble vamos mi mente no lo comprende no se puede aplastar eso tenía toda la pinta vale pues creo que cortaré aquí en la puerta de la estrellita esta y mientras demuestra lo buena que es la cámara esto no debería ocurrir esto es malo no pongas la cámara a 180 grados por eso me he muerto un montón de veces antes bueno cortaré aquí y nos vemos los de live stream mañana los de youtube cuando sea que pueda subir los vídeos eso va un poco según se va pudiendo pero nos vemos en el próximo día con el próximo vídeo hasta luego no 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 no